Hola y bienvenido, en este vídeo vamos a ver cómo instalar y configurar este tipo de aplicaciones dentro de Laravel Bien, esto es Admin Dashboard, utiliza Vuestra 4 y simula Material Design, bien Podemos utilizarlo a partir de Laravel 5.5 y su instalación es muy sencilla Cuando finalicemos vamos a tener una aplicación de este tipo cambiando completamente lo que viene con Laravel por defecto Bien, luego además es configurable al 100% Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto utilizando, bueno yo en mi caso, la línea de comandos de Laravel y añadiendo el flag out para generar la autenticación, por lo tanto partimos de un proyecto nuevo con Laravel 6 Una vez haya finalizado la instalación y entramos dentro del proyecto, ejecutamos el comando composer require Laravel frontend presets y utilizamos el preset material dashboard Para instalar los assets de material y también sobreescribir las vistas de autenticación tenemos que ejecutar en este caso el comando php artisan preset material Con el comando composer doom autoload lo que vamos a hacer es que se vuelvan a cargar todas las clases que puedan haberse descubierto en este caso Laravel frontend presets material dashboard y todos los archivos que puedan necesitar la autocarga de composer Finalmente ejecutamos el comando php artisan migrate con el flag seed Recuerda configurar tu proyecto, el archivo .em, para conectar con tu base de datos Esto habrá creado todas las tablas y además habrá añadido a través del users table seeder un usuario que es el usuario, en este caso administrador Aquí tendríamos el proyecto que se ha creado y si venimos por ejemplo dentro de app http controllers veremos que tenemos el profile controller, tenemos el user controller que no teníamos anteriormente Normalmente en un proyecto limpio de Laravel no lo tenemos Además en public tenemos el directorio material Dentro de rutas si venimos a las rutas web veremos que tenemos rutas nuevas Si por ejemplo esta ruta está duplicada y esta ruta de aquí también Así que tendríamos que eliminar este par de rutas de aquí para dejarlas así Vamos a utilizar las fachadas para añadir autocompletado y así que se vea un poquito mejor Ahora sí Y aparte esta ruta de aquí que utilizan en mirilwareout donde tenemos ejemplos que podemos ver a continuación Bien, aquí puedes ver que tenemos una serie de rutas que hacen un montón de cosas que a continuación vamos a ver Además dentro del directorio resources tenemos el directorio views y aquí tenemos el sistema autenticación Que ha sido sobre escrito, tenemos layouts donde tenemos footers, navbars que son cabeceras y el sidebar Y además también tenemos page templates, bien dependiendo si el usuario está identificado o no Y el app que es donde va a cargar toda la información de nuestra aplicación Todo esto lo podemos configurar a nuestras necesidades Páginas de ejemplo con tablas, con notificaciones, con tipografía Nos invitan a que actualicemos a la versión pro también Página de profile para poder editar el perfil del usuario Listado, crear y editar usuarios La página de welcome y el dashboard donde entramos por defecto Bien, el dashboard carga a través de la ruta index, del método index del home controller Bien, si abrimos el proyecto en el navegador veremos que tenemos un montón de páginas Dashboard donde no podemos entrar porque está protegida por el middle guard de autenticación Tenemos registro donde podríamos registrarnos Tenemos el profile, tampoco podemos entrar Tenemos una serie de opciones para configurar Y en el login ya nos viene configurado el usuario que se ha dado de alta en base de datos Bien, admin arroba material punto com y la contraseña Si entramos podremos ver que estamos en la última ruta que intentamos entrar Y esto es lo que nos ofrece de base este preset Tenemos una aplicación completa para poder utilizar en nuestros desarrollos Para cambiar un poquito de bootstrap y movernos por material que al final es súper útil Fácil de utilizar, utiliza bootstrap 4 así que si ya estás familiarizado con bootstrap 4 Lo vas a poder adaptar a tus proyectos sin ningún tipo de problema Todo lo que puedas necesitar de la aplicación lo tienes aquí documentado En esta URL puedes ver toda la documentación de este preset Donde vas a poder tener todos los elementos, todos los componentes que tenemos a nuestra disposición Bien, además también todos los plugins que están instalados Algunos ya nos dicen que están disponibles en la versión Pro solo Pero bueno, siempre los podríamos crear si quisiéramos utilizarlo Y yo lo que recomiendo siempre es actualizar a Pro porque no es tanto dinero Y al final si te interesa utilizarlo para tus desarrollos te va a ayudar un montón No olvides ayudarle con una estrella al repositorio para que sigan creciendo Ya que se lo merecen y hacen un gran trabajo Un saludo